El Pagan Online. Saludos ascendentes del pateón. Te damos la bienvenida a Pagan Online. Es posible que encuentres más de lo que esperaba. Demonios, espíritu, dragones e incluso algunos errores y fallos. Tan el y así. Esperamos que disfrutes las posibilidades de empedazar, de ganar e incinerar tu enemigo en el mundo del Pagan. Acompáñenos en esta versión del desarrollo empujada con muchísimo amor y te prometemos algo. Pero tus hazañas dejarán un legado inmortal. Porque por ahora no tienen mucho. Los controleros no se dan tampoco. Vale, a ver. King and Witch. Vesánico, cuerpo a cuerpo. Fuerza. Destructor. Este no... Pero no puedo elegir. Ah, vale, está aquí abajo. Meña, esta tiene un látigo. No, no. Anya. Ladrona de vida. De largo alcance. Y Stock Tank. Cuerpo a cuerpo. Vesánico. Cuerpo a cuerpo. Fuerza. Vamos a cogerme este. Mayúscula izquierda. Me mató. Me mató. Botón izquierdo. Botón derecho. Ya se ve. Niña. Atributo todavía. Botón del medio. A ver. La E. Espacio. Y la F. Vale. Y a ver esta. Y esta. No, me voy a coger esto. Ya está. A mí me acuerdo de los botones. Pero este tiene. Espero que lo pongas abajo. El Adalit que elijas marcará el inicio de tu legado. Adalit. Un gran linaje de Adalit y su historia. Leyenda que lloramos. Y realmente quiere decir que en Witch sea tu Adalit. Cosip. there has always been darkness. Endless darkness. And in that darkness, there was always light. El final balance. Dioses son los guardias de esta armadilidad. Sin los dioses, no habría un equilibrio. Sin el equilibrio... No habría ni vida. Parece que está gracioso, el Pagan. Parece que tiene el nombre. Pagan Online. Vamos a ver cómo se mueve. Clip para continuar. La 4ª guerra de la Shroud comenzó sin alerta. Y sin misericordia. ¡Slaughter a todos! ¡Esta mundo pertenece al Mestre! ¡Vamos a ver! Vale, nos movemos con un W.A.S.T. La Hula. Ya. Toma, bueno. Hay un Hula para dejarse de frente. 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 Hice... Por el pacho Ah, que pasó Cazar el sizo, cachar... Ah, sí Guapo A la fe Que a la fe ya que venía así A la fe Vale, a la final Fuerte, fuerte No, tiene que disparar andanandandandandandandandandandandandanda Oh jaja A la calle, tío. Hola. Servimos al maestro del velo. ¿Cómo? 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 Qué bien. Pagan online. Pagan online. Para desbloquear y equipar mascotas, examina la pecha de personalización. Cobra, cobre, cobre, cobre. No me da tiempo ni le puedes personalizar la opción de recolección. No me da tiempo. No me da tiempo. Bienvenido al pantheon. La fortaleza divina. Home a los dios. Un lugar muy poderoso para... No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. cabo lo que me da tiempo enAJín. 운동 en키. Seguir sobre todo. La flor, Listening. No me da tiempo libre. Pero ahora, en el momento más desesperado, el Eterno de la Tierra Los dios mantuvieron el balance de descanso hacia los demonios de la Shroud protegiendo todos los reglas de Rod de cada incursión de demonios No, por aquí No sabemos lo que sucedió con ellos ¿Por aquí? Pero cualquier fuerza que retiró los dios de nuestro regalo Fue un poder de una magnitud terrible Una magnitud terrible Parece que está bastante bien utilizado Velas, dios de la naturaleza, trickster y viajero, no... Las expansiones del Darkwatch no son gratuitas ¿Darkwatch? 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 No ¿Que es Darkwatch? ¿Que es Darkwatch? ¿Darkwatch? ¿Dios mío, dónde sacar el nombre ese? ¿Qué juego así? ¿Este trono pertenece a Morana? ¿Dios de muerte y sabiduría? ¿Dios de muerte y sabiduría? ¿Este es la realidad que enfrentamos ahora, héroe? ¿Dios están desaparecidos? ¿Este que es de... ¿Dios? 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 ¿Se acuerdan de viviendo? Recuerda, no puedes casa allí por siempre Tu alma... ¿ega la cabeza...? ¿Para dos salas? ¿Escojo gratis? No... Si es uno... Si es uno que... No es online Por favor dice Portal de Batalla En la pantalla del Portal de Batalla Encontrar un mapa de batalla y una completa lista de batalla de asignados y campañas disponibles Para comenzar la batalla solo tiene que seguir en el modo de mapa y leer botón batalla También puede elegir una batalla donde la lista va También puede elegir en qué lista está jugada y terminada en la ciudad Pero la campaña como va hecho ¡Campañas! ¡Cobre paso de cobre! Marrón, esto que esto está todo Pigma no debe caer en level 1 ¡Cobre! 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 ¡Enemigos! ¡Batalla! ¡Hostia! Pues esto no es como yo me esperaba ¡Campaña! Acto 1 Poder de... ¡Higman no debe caer! ¡Ah! Y aquí te pones el poderío de la hembra ¡Discultad! ¡Discultad actual! ¡Discultad de alí! ¡Actual! ¡Estos son los marcadores! ¡Batalla! ¡Está muy bien! ¡Pues al final no es como un diablo! ¡Entonces! ¡Muy bien! ¡Final de cobre! ¡Joder con los bichos aquí! ¡Fragontito! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Gráficamente está muy chulo este! ¡Higman! ¡Ole mayor de montaña! ¡Una barriga! ¡Fragontito con los demonios de la Shroud! ¡El crecioso, cualquier lugar dentro de sus huellas! está un artefacto de gran poder. Mi esperanza... Vamos a ver el artefacto. Poder de... Debrakuta. Aparte de una portana a él. Habla de arriba. Nuestros ancestros, guiados por los dios themselves, construyeron la fortaleza de Igman para servir como bastión contra los malos de la Shroud. Su poder poder, el Bedum, concedió tres grandes guerras y cientos de incursiones demonios. Mira que encoja. Una mena. Ah si. El equipamiento con la IAB. El equipamiento. Un asha y... Un equipo. Materiales. No entiendo una mierda. Madera resistente. Difícil. Vale. La pasión de salud, ¿por qué no la pongo, eh? Joder. ¿Y por qué no la coge? Ah, le tengo que querer. Si, al loro si la coge. Demasiado ya. El nano debe caer, vale. Y te caes. Nuevo nivel. No sé, ya está en la portada que sale un tío con un gorro. ¿Para él? Una cosa parecida, pero no, es tipo el diablo. Cansa con un montón de expansiones, un montón de DLC. Grindao. Grindao. Dios, Darkwash. Por Darkwash, me parece... Dios mío, dime a mí, Darkwash. ¿De dónde lo ha sacado yo, chiquito? Sí, las expansiones son de pago. Yo tengo a ese huevo, pero no lo tengo. Ya, yo también lo tengo. ¿Qué es lo que son estos tíos aquí parados? Los defensores de Inglaterra. Los defensores de Inglaterra han sido los defensores de Inglaterra desde que el keep se construyó. Ellos han jugado a todos los enemigos. Si se llama Pagan Online, tienen que tener un modo online. Y el rey fue dirigido por el rey Kukashian contra el gran dragón de la Shroud. Están el rey con los defensores de Inglaterra. ¡Cobre! 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 ¡Má, pobre, pobre, tío! ¡Más pobre, pobre! Yo que estayo para cuando lo va a dejar, tío! Oleada final, vamos a ver. Oleada, todo por oleada. ¿Sabes cómo va esto todavía? De cobrándome, por culo. Me voy a ir, por culo. Oh, aquí haces esta cosita, bueno. ¡No! ¡Que quiero coger la cosa! No te vayas ahí ahora. ¡Que quiero coger esto! ¡Que quiero coger esto! ¡Mira un...! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? A ver, por aquí hay. ¡Ajo! Ah, no puedo ir para allá. Vale, muy bien. A ver, inventario. Vale. Roja es cidad de acero. Magic igual. Calidad común. Me cambio el hacha. Y esto es que no voy a hacer. Vale. Ahora tengo estas cosas. Batalla completada. Es que no sé cómo va esto, la verdad. No sé. No sé. Si es así, es que corta rollo. Tiene demasiado... Debería ser más seguido. El ícono de pociones de salud es más rápido. No sé. No sé. No sé. El icono de esquina analítica Solo puedes pasar tanto tiempo en el reino mortal Antes de volver a la herida El Héroe Forge es un lugar donde todas las heridas de soul convergen Es el lugar... No hay ninguno Ah que hay más No hay ninguno Ya sea yo que eran muy poco estos tres Y... Y quedo con esto Personalización Y tienen clases Mascotas Ostia que guapa la mascota Equipar mascota no puedo Ah si ¿Y esto? Jefe de guerra Carra ruina Es que no había una aquí Ah es lo que cuesta y cuántos tengo No tengo la misma Ah si Me la ha comprado Es que no sé dónde la he gastado Comprar Yo creo que la tengo Necesita 60 y no tengo ninguno Progreso Abre la ayuda Abre la ayuda Y cerra Esto continúo Eso es poderoso Es escondido En Iggman Tal vez Algunos de los soldados Estacionados En los lugares No sé Su lugar Los defiendes de Iggman Todavía necesitan su ayuda Héroe Eres Te deberías ir a su ayuda Y... Aquí... Ah, esta es la forra. Próximamente. Taquilla de equipamiento. Descubre toda su creación. Cree equipamiento. Esta poderosa. Claro, es que como esto esta todavía en el dios de todavía no hay cosas. Puesto. Vendedor. Archivo histórico. Altar. ¿A quién pertenece esta atrasa? Próximamente. Esto le queda todavía al juego, eh. Aquí, vamos a ver. Interactual. Sacrar la campaña. La valentía de Ogri. Tiene 8 actos. Enemigos. Aquí voy a ver los que hacen enemigos. Los desafíos de lo pondré próximamente. Voy a hacer esta batalla y... Voy a intentar hacerlo hacer primera. Y a ver. Slip para continuar. Me quedo esperando ahí. ¿Esto dónde me quedará? De la más corta que... No. No. Puedes. De la más corta que... No. 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 No, no. No, no. 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 No, no. 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 Los amarillos son los NPCs Si, se chode conmigo Queda rápido, sigo Si, lo peces con la espalda del enemigo Estoy viendo toda la mierda esta, a ver. De 12 a 22. Qué miedo la que tengo. De 20 a 26. Y esto son mierda esto, tío, 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 tío. Bueno, este aprecio ahora. Eh, lo hago para lo mejor. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Por qué no tengo lo de la E? ¡Bien hecho, pequeño! ¿Está listo? Señor. Dije a ustedes… Que hable y dice la armadura de una vez. Tendré la armadura vacío. Es que con esta no voy a activar un uso, ¿eh? Ya, voy a equipar una mazocito Ah, es que no tengo la DELE Se lo ha cargado, ¿y esto por qué no tiene voz? Tienes que he fallido Pero pienso Voy a fallar después Tengo mal tiempo a ganar Tío, al одно fallido por todo el que le me ha latido de nadie Manteando, tío Todo mal oscuro Pero esto no me vale No sé que hay nada Ah, es que nosленan Ok, vale. Ahora con esta no ve. Ah, no está muerta. Ah, está muerta. Está muerta. No subo de experiencia ni nada. Mejor es tiempo. Pulsakú para ver una pasión de salud. Puede ser la diferencia. No te mueres a tu nuevo amigo, héroe. El poder del Pantheon es un uno místico. Y como su campeón, te sirves como un becón a la suerte de la suerte. Ella ya está aquí. En realidad. Ah, que ya está aquí la que ha muerto. Este es el otro personaje. Ah no, es la Herrera. Dying... ... 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 ¿Qué? 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 A ver, vamos a matar ya ¿Está jugando? Un huevo que me ha mandado, estoy haciendo un huevo de vidis, grabando y... ¿De qué? Como un diablo, está gracioso Ya que me he ido del tirón ¿O que es la primera otra vez? No No A ver Poder... De... 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 No, también no tengo... Poder... 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 No para, me está limpio Me cago... Me cago Te ha ganado hacer el SIRBET Esta es la post Ah, te sabía que ha trableado, a ver. Ah, vale, no he liado. Ah, no voy a ir las cositas. A ver que me han dado. Oh. ¿Qué me puede estar al final? A ver. No voy a poner aquí para un Boomerang, tío. Boomerang ocio. Vale. Bueno, a ver, voy a entregar esto. A ver. Bien hecho, héroe. El rey, el ejecutor y el liberador. Niño. Batalla completada. Pero esto no hay nadie que tiene online, ¿o no? Debería tener. ¿Por qué se llama pagan online? Si pone online, debería hacer online. Si, pero como está en Eliace, no sé. Por mucho de Eliace, entonces, ¿para qué coño le ponen online? Ahí. Es increíble. El Drevner Kutia fue pensado para ayudar a la humanidad y desesperadamente. Lo ponemos en el pedestal, héroe. Y lo ponemos también. Vale. Vamos a colocarlo en el pedestal. Wow. Wow. Para crear una pieza de equipamiento, coloca una fórmula en la máquina haciendo el biderecho y gastándola en el espacio central. Luego colocamos esto, va a ser el tipo y el nivel apropiado en el espacio central. Vale. Colocamos esto. Y ahora es que quiere que coloque. Así que. Muy bien. Este mismo. Ahí le da... Pues. Qué fe. no sé, no sé por qué no sé, hay bueno quiero colocar nada quiero salir de aquí la última sillón este herramienta especial en la actualidad ¿de cuál? de Steam de Steam, ¿de qué? ¿de Steam? yo qué, a mí no se va a salir ni me acabo de poner ahora quiero poner venga, vamos a poner esto Looted Recifra Relectores Recifra está ¿y ahora qué hago? es que no sé qué hacer esto si es que no tengo mierda de esta a mí esto no me queda muy claro ¿eh? lo puedo hacer pongo este voy a poner este ah, vale 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 ¿qué quiere que haga ahora, hijo? aquí para vamos a dar la equipa quiero salir de aquí Dios mío quiero salir de aquí o no comienzo y y y y ahora quiero ver porque el río el de de aquí